Música 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 Hola, mi nombre es Chifalda, soy Juan Manuel Caldo y soy de semana desde el Canadá para Colombia Estamos hoy celebrando el anuncio de nuestra nueva ruta Montreal con crecimiento de la pertinencia de la aeronimia bandera canadense en el Canadá en Colombia y soy invitado a todos a que se vengan a hablar con nosotros un saludo muy grande Música